Un truco para tu nivel láser viene en una forma como esta y tiene imanes que puedes poner en esquineros, pero si los quieres de pie, ve a Amazon y compra cualquier trípode para cámaras. Tiene una rosca de un cuarto. También la base es un estándar en estos equipos. Solo toma tu trípode y pone láser ahí. Y ahí lo tienes. ¡Perfecto siempre!